Música Buenas cabros Buenas tardes Queríamos jugar el trooper Y se preguntarán ¿Por qué tú estás hablando así? Pues bien Este es un juego de hombres Así que Hay que hablar como hombres ¿Ya? ¿Por qué estamos jugando? ¿Ah? Creo que estamos jugando a nosotros ¿Por qué? Creo que estamos jugando a nosotros ¿Por qué lo estamos jugando a nosotros? Buena pregunta Mira Cállate ¿Ya? Eso es de respecto a eso Un poco clara la respuesta Sí Ya ¿Vamos a empezar yo? Bueno ¿Qué es lo que hay que hacer? Como se imaginarán Nosotros no le dimos nada a esto No importa la mierda ¿Solo tenemos que caernos? No, en realidad No sé ¿Qué? ¿Qué? Todavía no va bien Todavía no tengo inglés ¿Qué? Mira Cuatro años Y se enseñó a su media Tratando de aprender inglés No aprendiste Ninguna mierda En serio Ninguna mierda Tienen que apretar esta palanca que está acá Y se va a abrir esta nieve Ya, cuando se abra Se tiran Tratando de caer en medio ¿Llegué? ¿Cómo? Ah, sí ¿Qué molestes? Lo otro ¿Sabes qué? No soy muy bueno para este juego No sé si te lo han dicho Youtube, güey Lo otro es que El que tenga la mayor cantidad de diamantes Que van a estar en un cofre aquí en el agua Va a demostrar quién va a ganar más Aparte que Cuando tengan todos los diamantes Van a poder terminar el juego Y ñe Y este güey se va a morir como unas 10 veces más Así que yo cacho que voy a tener que editar varias veces Voy a tener que editarlo hasta que el güey pase Calmado que voy a ir ganando Voy a ir ganando Sí, po Así que nos vemos de aquí en unas Cuántas horas más Ya, pues güey, tú podís Mentira No, güey Oye Oye Ya Ya Tengo 5 muertes Ya, dejémoslo así Dejémoslo así Después de las 5 muertes Te deviáis Pero para, para a pegar Ya 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 Ven Es que hay que apretar este botón Para el siguiente Es que puedo resetear Es que puedo resetear eso Cuando Ya, mira ¿Qué? Vamos, Londros Calmao 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 Ah, verdad Los chicos Se ve olvidado Ya Ay, se me olvidó Cómo era esta mierda No Este es el más difícil de todos Se me olvidó Ahí está la güey Guárdate Si lo pasa Si lo pasa a uno Uy Casi Casi Grupo no salió ¿Verdad? Jejeje ¿Qué se puede? ¿Qué se puede? Casi Mierda Se quedando medio Me dio mucho La pasé ¡Woohoo! Yo tengo el diamante Vamos Ya 14 fails Yo con cuidado Yo con cuidado Yo con 4 Colio malo Colio penca Soy malo Para el dropper Y para el parkour Entonces ¿Qué te queda? No sé si te la Ya Vamos Oh Esto es mi favorito ¡Woohoo! El diamante Es que caeré En el medio Casi Aunque se puede Aunque se puede Falta hueco Falta hueco Puta la hueá Casi 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 Fue el más emocionado La hueá ¿Estás enojado? No estoy montando Los chunks No estoy montando Los chunks ¡Ladie sec! ¡Ah! ¡Es mío! ¿Listo? ¿Estás listo? ¿No? Calmo 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 ¿Qué llego? ¿Qué llego? ¿Qué llego? ¿Es por el check point? ¿Es por el check point? ¿Oye? Sí, ya lo abrí Ya abrí el check point Dale Vamos a poder leer el 4 ¡Ah! ¿Qué llego? ¡Es del auto! Por aquí Por aquí Por aquí Casi ¿Qué llego? ¿No? Este lo vi en un video Es que hay que no sé dónde caer en una poción de velocidad, pero ¿dónde hay que caer? Hay un auto azul, que no te hará nada, de chico, el diamante, vamos a bajar los FPS ¡Oye, culiao! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, culiao! ¡Buena, oye! ¡Alcín completaste uno! ¡Buena, culiao! ¡Buena, culiao! ¿Qué tiene en la mano? ¿Tomar el diamante? Sí. No sé. ¿Qué tiene en la mano? ¿Sabes cuisiné las dos más adelante? ¿La moción de velocidad? ¿Dónde lo sacaste? ¿Dónde lo sacaste? ¿En un cofre que había arriba? ¿En un cofre que estaba arriba? Mentira. ¿No lo viste? ¿En serio había un cofre? ¿Eso no me tiré, no? ¿Quién es el que se encarga...? ¿Quién es el que abrirlo al chispo? ¡Oh, casi lo paso, de hecho! Imagínelo, justo casi lo paso. Ya, cabrón. Aquí... nos vamos a cortar porque... vamos a estar dos días ganando esta hueá. ¿Diora? ¡Ya pasé! ¡Ya pasé! ¡Ja! ¡Ay, están buenas tus dioras! ¡A hueá, hueá, hueá! Ya, hay que encontrar el cofre ahora. ¿Está una hueona o no? ¿Qué pasa el trooper? Pero no encuentro el cofre. Voy a entregar el cofre, po. Manito. Manito, entregar el cofre. Voy a entregar el cofre, po. Ya, pon, manito, cofre, po. ¿Encontraste? Sí. Tengo que hacer un poco de barco. Pero no encuentro. ¡Oh, mamá! ¡Ah, ya! ¡Ah, ya! ¡Ah! Ya, po, cachete! Y se me viene la... me viene la temporada de conciertos, po. Ya. Y... y la cuestión es que el con... el que el primer concierto no es la cárcel de Valparaíso. ¿La cárcel? ¿La raíz de la ex cárcel? ¿Por qué salía? No, la cárcel. Para los reos. Ah, qué miedo, güey. ¿Y qué hay que hacer? Te imaginas, yo no sé... te imaginas, yo no sé, te imaginas y se te acerca uno y te dice... Oye, ¿sabes que a mí siempre me gusta tocar eso? ¿Qué? ¿Cuál? ¿Cuál? ¡Uey, oye! Si a mí siempre me tuvo que tocar eso, oye! ¡Oye, oye! ¡Oh, jeajú! ¡These culiaos! Han pecado la corneta, oye, culiaaus. ¡H Platz Trump! ¡ hemen allá! Han pecado la corneta. Uy... ¡Ah, qué tal qué hay que hacer! ¡Ah! Golzón Morí No sé, No lo veo nada Si, mira, te tengo que tirar por acá Y tratar de caer en el agua Llegue Buenas ¿Y igual? Tenés que encontrar el cofre Yo creo Ay oye oye, manito Ay oye, ay oye Ay oye Oye, chaval, coofre, oye Oye Oye, oye, chaval, coofre, po ¿Puedes tirar las posiones? Oye Toma, toma, toma Ya no llorí, ahí tení La verdad sí Máctate Esta weá Ah, ya caché lo vi que Palapapapapam ¿Eh? What? Ahí sí Mmm Jeje Este está complicado Puta No me cargó el mapa Por lo menos, por lo menos, no dice que Opedian Cayó tratando de nadar en lava Por lo menos Es abajo En esta esquina de acá La esquina de acá Es abajo, abajo y el resto son todo arriba Dale Dale Yo estoy viendo el revés El problema El problema es el último La hice No, el último es arriba también Es abajo Yo ya la hice Tranquilo Te espero Dos Tres Cuatro Y cinco Listo Buena, buena ¿Tenés cofre? ¿Tenés diamante? Sí Vamos re bien Oye, vamos parejo con la muerte Sí, po Caleta Súper parejo Te tenés que tirar altas al water ¿Qué? Entonces eso tenés que hacer Puta Ah, este no era el checkpoint No, este era el... El mapa Llegué Ya, buena No puedo salir Casi Hay pollo aquí, wey Yo se abro el pollo ¿Pero qué hay pollo? No sé, señora, que a mí te encargaron Oye, me cargó Yo saqué el día antes Pero tírate la taza al water Tírate Pienso que era un lulo Y más fácil Llegué a Barça Ya Uh Así que vi la comida de Minecraft Y me dio hambre, wey Curación Inición nocturna ¿Sabéis que no me da buen augurio estas pociones? ¿Es que no? ¿Piensas que te van a matar? Yo voy a dejar el diamante Los dos diamantes ¿Estamos listos? Vamos a ver más Este Trae tu land on the wave Me empujaste No ¿Cómo crees? Yo no soy ese tipo de persona ¿Cómo te iba a empujar? Manerita de... De... De tratarlo a uno, wey Llega mierda Oh Ya, ya, ya ¿Y ahora dónde? A ver A ver No sé dónde ir No sé dónde ir Aquí dice... Y ahora... Queda la cuestión de... Este... Tengo miedo, wey ¿Voy a morir acá? ¿No? Le voy a encensar acá Bien Va a ser pares cruz, wey Me caí Acá... 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 ¿Dónde? Uuuu... ¿Lo hice? Creo... Creo, 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 creo No lo sé ¿Y ahora? ¿Y ahora? Oh dios, estoy empezando Estoy llegando al piso Falta poco Jamás, wey Falta poquito Quiero... Quiero... Hacer un juego Falta poquito y... Oye, oye, manito oye, manito Quee... Paqué con eso Por manito Hacer... Hacer una gamba No más, manito Si no sean pesos Me caí si no sean pesos No más, manito Si no sea una gambita No más, como tal ¿Teimas preocupas? Tu achás que yo te achás que yo podría estar Roband Pero no, yo soy sincero Yo la pío, porque tú que cheques que podría llegar, tiene tu naso, y te quito la gamba. No sé eso, ¿no es cierto? No, pero yo te la pío, soy honesto. No sé, hermanito. Apoya. Apoya la honestidad si son 100 pesos, mamá. No son 100 pesos. La gambita. Me parece una gambita, no man manito. Me parece un chito humano. ¡Una corté! Listo, hueón. ¡Sondado! ¡No, culiao! No, no, joven. Me parece una gambita, no man manito. Me parece un chito humano. Me parece una gambita, mire. Me botaron. Me botaron. ¿Qué más te boté? Mierda. Ya, este es cualico. ¿Por qué me botas? ¿Por qué te odio? No Qué mierda hay que hacer aquí Juegan Voy a decir una gambita nomás RAPID No, así no Así no se hace La clave chucha Tu gamba Por la caraja Hostearlo Uy la hice Puedes decirle fácil ¿De dónde? Todavía no sé dónde hay que caer En el metro que está Arriba Espero culiados Estoy esperando culiados De repente vuelve bien No veo nada vos Todo esto en semana como una hora a encargar Hostearlo Lo hiciste, buenas He terminado como 4 Si vos te la creí No, en serio Ya He terminado como 4 Ya, entonces cabros Vamos a hacer Como una pausa por decirlo así Vamos a grabar hasta este mapa Y luego vamos a hacer otro video Grabando el otro mapa Y corta Si se dan cuenta este buen Tiene 56 Yo con cuesta tengo 25 ¿Querís que el número cambie? Julio malo ¿Querís que el número cambie? No weón, no hagáis trampa No hagáis trampa Está grabado que tenis 56 ¿Me escuchaste escucha tu madre? El número weón de careten Oh, el mede Ok, se puede Ok, se puede Oh ¿Puedes directo, no? Uy, se volvió a guardar diamante Salmo Dejo ¿Sabes cuáles terminé? Terminé el del Terminé ese Terminé el de la El de la El de esa cuestión de la X y los círculos ¿Te acordáis? De la lava Estoy bien con el pin No sé ¿Diga, saqué el diamante? Lo tengo así Voy a dejar el último diamante Del capítulo Y nos despedimos Bueno cabros, eso ha sido todo Espero le haya gustado Déjame ver el video Déjame compartir si le gustó Y nos vemos en la próxima Chau chau No, no le den ni una wea Que anda mal Despíquete, culiao Despíquete No, pa' que No se vayan Despíquete, con chaval No, no, chaval Estoy haciendo mi cubo Déjame hacer el cubo tranquilo Despíquete, con chaval Despíquete Despíquete Dejame hacer el cubo. Tranquilo Despidi, well Despíquete 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 ARA Por lo no, bebé Des dereguna Espíquete Despíquete Despíquete Despídate ¡Despíjate! ¡No! ¡Despíjate! ¡Despíjate, boludo! ¡No me alarguen más el capítulo, mierda! ¡No me voy a despedir, ya te dije! ¿Y por qué no? ¡Ya, chao! ¡Ya, ya! ¡Feliz!